Arnovis Dalmero Arvila tiene 16 años de edad, mide 1 metro con 80 centímetros y a su corta edad transmite la vitalidad y la energía necesaria para practicar una disciplina como la del salto triple. Nació en Ciénaga Magdalena, es mellizo y creció en Santa Marta, donde entrena esta modalidad desde hace 5 años y actualmente es campeón nacional, destacándose como uno de los tres mejores del mundo. Su pasión por el atletismo se despertó a la edad de 11 años, descubrió el salto triple de la mano de Alfredo Garay, atleta samario. Arnovis entrena todos los días en el campus de la Universidad del Magdalena en Santa Marta, de la mano de Martín Suárez. Lo hace en un tierrero, como dicen ellos, cerca de una pista de atletismo de cemento que es usada para practicar patinaje. Inició saltando 11 metros con 80 y 6 meses más tarde consiguió una marca de 13-80. Luego representó al país en el mundial de atletismo sub-18 que tuvo lugar este mes en Nairobi, Kenia. En esta competencia logró hacer historia en el deporte colombiano a su corta edad con una marca de 15,89. Arnovis se metió en los primeros puestos y se quedó con la medalla de bronce en esa modalidad. Así, se convirtió en el tercer atleta colombiano en subir al podio en la historia de los mundiales de menores. Durante el campeonato nacional de atletismo sub-18 que tuvo lugar en Cali, se llevó el oro con una marca de 15,55, lo que lo catapultó a la quinta posición del ranking 2017 en su categoría a nivel mundial según el ranking de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. En la misma competencia obtuvo la medalla de plata en salto largo. Con la marca que logró en Nairobi, Arnovis mantuvo su lugar en el escalafón e impuso un nuevo récord nacional al superar los 15,76 metros que había logrado Robin Mosquera en el año 2009. Arnovis espera ahora graduarse del colegio y estudiar educación física en la Universidad del Magdalena para seguir haciendo historia con brillo propio, con su talento y carisma como lo hace la bella Caterina Ibargüen en Colombia y el mundo.